Yo comienzo primeramente, no se quien eres, espero que demuestres que entiendes todos los poderes Mano no se quien eres, eres como la esperanza, solo va y nunca vuelve Mano, porque es talado al final, ni siquiera se ha adelantado Solo estas a mi lado, yo me doblarete, hasta en eso me has copiado Sincero pero ahora yo te irrito, estoy rapeando contra Jaimito Claro que yo tengo los poderes, soy un hawaiiano rezando, le auto tengo gemas del infinito Eres imbécil, estas crazy, estas rapeando un poco amazing Por complanaciones en Amazon no eres amazing, oye yo te gano en esta fase Ya, aburrido no rimo por eso, es que su vida se mete un apagón Mano por favor, es batalla de freestyle, de improvisación Los despechados de hacer la de Diego, la de blanco de meterme solo en su puto juego Despreparada mano, solamente es proceso, norte es freestyle, sur pa' eso Yo no soy del sur pa' eso, que me dice esta rata, yo la pongo postrada Yo soy un apagón, pero en tiempos de Abima es por calle Tarata Madanfa que estás en la esquina, ya que no me gana no me sube la tarima No me sube la tarima, cobras arbitrios tan malos como la Muni de Lima Cuando ha hablado de eso, preparadota, encima se le nota Pero mano, solamente tú te achoras, de tarata, en este coche ya explotó la bomba Este soy yo, y ya se nota, pero por la pura, mano a mente le pilota Encima se achora, dice ahora que haré, la preparada ya se le agota Y responder, me hablaste de la bomba, que me dice este gay en el freestyle Si me habla de una bomba, yo soy Kihon Poo, y reventar una es como presionar un botón de la play Dale, estamos rapeando, chill, esto no es Warzone Pero estoy en un campo de guerra, y a la pacifidad esto le aterra Jurado, ya lo saben, tenés derecho a una sola réplica La segunda, vas a tener que lamerme el ano En 3, 2, 1 Vas a ver R1 Oh si, R1 Grande C3HT